En el zoológico la pastora nombraron a un tigre de Bengala como Gignac, en honor a André Pierre, el delantero de tigres, quien no dudó en él o a visitar y jugar con él. Fue el propio delantero quien lo dio a conocer este lunes en su cuenta de Twitter y agradeció a los niños que votaron por su nombre para el tigre. Ya conocí a mi tocayo Gignac. Gracias a los niños que votaron por mi nombre, gracias al parque La Pastora por la invitación. Tarde mágica, publicó Dede en redes sociales. Fueron más de 700 niños los que votaron porque fuera el nombre del jugador galo el que tuviera el felino de apenas seis meses.